A menudo se piensa que todos los alimentos ricos en carbohidratos no son saludables, pero eso no es cierto. En este video, compartiré deliciosas comidas ricas en carbohidratos que te ayudarán a ganar masa muscular de manera efectiva. Los carbohidratos son fundamentales para el crecimiento muscular cuando se combinan con una buena rutina de ejercicios. En este video, exploraremos cómo las comidas ricas en carbohidratos pueden ser beneficiosas y deliciosas, ayudándote a alcanzar tus objetivos de desarrollo muscular. Encontrar comidas ricas en carbohidratos que también sean nutritivas puede ser todo un desafío. Muchas veces, las opciones disponibles no cumplen con los requisitos nutricionales necesarios para apoyar el desarrollo muscular. Hoy vamos a solucionar ese problema y mostrarte algunas opciones fantásticas. Vamos a profundizar en una variedad de opciones de comidas ricas en carbohidratos. Hablaremos de ingredientes como la avena, el arroz integral, las patatas y las frutas. Te enseñaré métodos de cocción que conservan los nutrientes y maximicen los beneficios para el crecimiento muscular. Además, exploraremos los beneficios nutricionales de cada uno de estos ingredientes y cómo pueden ayudarte en tu camino hacia una mejor masa muscular. Aquí vienen las estrellas del espectáculo, las recetas clave. Te mostraré cómo preparar un plato de avena con frutas y nueces. Ingredientes 1 taza de avena 2 tazas de agua o leche Frutas, plátano, fresas, arándanos 1 cuarto de taza de nueces picadas Miel o jarabe de arce Cocina la avena con el agua o leche a fuego medio hasta que esté suave, de 5 a 7 minutos. Sirve la avena en un tazón. Añade las frutas y las nueces por encima. Endulza con miel o jarabe de arce 1 ensalada de quinoa con vegetales y pollo Ingredientes 1 taza de quinoa 2 pechugas de pollo a la parrilla 1 pimiento rojo, cortado en cubos 1 pepino, cortado en cubos 1 taza de tomates cherry, cortados a la mitad 1 cuarto de taza de cebolla roja, picada 1 cuarto de taza de perejil fresco, picado Jugo de un limón 3 cucharadas de aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Preparación 1. Cocina la quinoa según las instrucciones del paquete y déjala enfriar 2. Haza las pechugas de pollo hasta que estén cocidas y córtalas en tiras 3. En un tazón grande, mezcla la quinoa cocida con el pimiento rojo, el pepino, los tomates cherry, la cebolla roja y el perejil 4. Añade las tiras de pollo a la mezcla 5. En un tazón pequeño, bate el jugo de limón con el aceite de oliva, la sal y la pimienta 6. Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla bien 7. Sirve inmediatamente o refrigera para servir más tarde Disfruta de una ensalada nutritiva y deliciosa, perfecta para ganar masa muscular Y por último, batatas al horno rellenas de pavo y espinacas Ingredientes 4 batatas medianas 200 gramos de pavo molido 2 tazas de espinacas frescas 1 cebolla pequeña, picada 2 dientes de ajo, picados 1 cucharada de aceite de oliva Sal y pimienta al gusto Preparación 1. Precalienta el horno a 200 grados, 400 grados Fahrenheit 2. Lava y hornea las batatas durante de 45 a 60 minutos 3. Sofríe cebolla y ajo en aceite de oliva, agrega pavo y cocina hasta dorar Añade espinacas hasta que se marchiten, sazona 4. Saca la pulpa de las batatas, mezcla con el relleno y vuelve a rellenar 5. Opcional, espolvorea queso y hornea 10 minutos más 6. Sirve caliente Estas recetas no solo son deliciosas, sino que también están cargadas de carbohidratos saludables y nutrientes esenciales para el desarrollo muscular Las comidas ricas en carbohidratos son esenciales en una dieta para desarrollar músculo Hemos visto una variedad de opciones que no solo son nutritivas, sino también deliciosas Desde el desayuno hasta la cena, hay muchas maneras de incluir carbohidratos saludables en tu dieta y disfrutar cada bocado Te animo a probar estas recetas y a compartir tus propias ideas de comidas ricas en carbohidratos No olvides suscribirte para obtener más consejos y recetas para desarrollar músculos Nos vemos en el próximo video